La paciencia, el buen sentido, la humildad, la perseverancia, que llevan al éxito. Una mujer sureña, que lucha día a día, va logrando sus objetivos. ¡Belinda Torres! ¡Ya es una marca registrada en tu corazón! Una cerveza voy a pedir, otra cerveza voy a comprar, una cerveza voy a pedir, otra cerveza voy a comprar. Y me he llorado por un amor, que me ha sufrido por un amor, oye, ya me toca a mí, ya me toca a ti. No toma, no tomo, por ser pobrecha, no lloro, no lloro, por ser pobre. No soy de tierra, no soy de piedra, tengo sentimientos. No soy de tierro, no soy de piedra, tengo sentimientos. Aunque me critiquen, voy a pedir una cerveza Porque tengo sentimientos en el alma No tienen por qué criticarte, Melita Nadie sabe lo de nadie ¡Salud! ¡Salud! Por el que se va y por el que viene ¡Chelas, chelitas, chelas! ¡Chelas, chelitas, chelas! Tú eres de metal Tú eres de madera Tienes corazón Tienes un concierto Una cerveza voy a pedir Otra cerveza voy a comprar Una cerveza voy a pedir Otra cerveza voy a comprar Y me he llorado por un amor Que me he sufrido por un amor Hoy día me toca a mí Tienes un concierto Tienes un concierto No tomo, no tomo por ser polacha No lloro, no lloro por ser coberta No tomo, no lloro por ser coberta No soy de fierro, no soy de piedra Tengo sentimientos No soy de fierro, no soy de piedra Tengo sentimientos No soy de fierro, no soy de fierro, no soy de piedra Tengo sentimientos Tengo sentimientos Tengo sentimientos Tenes un concierto para desesperación draw, no soy de piedra. No soy de pedra. No soy de piedra, no soy de piedra Así Mi amigo Jordi Rivera Todo esfuerzo y libre compensa Para mi gente de Mojeroa El equipo Cusco